Chris Ducasiano Muy incertidum y lentamente le di una fumada Y al mirar el humo en el espacio se volarizaba Y fue de tantas cosas que caí olvidadas Se las conté todas mientras quedó fumada Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de vuelvo, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha aparentonado Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi madre A tu alentón, te va a crecer el pecado Que hoy se exige el mundo De todo tanto, sigue sufriendo por tu madre A tu alentón, te va a crecer el pecado Busca la vida Guadalupe Tu BAJ Langs F�� зах keine Usa Las Ve En Eu Si ¡Vamos! 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 Bueno muchachos, ahora sí, a lo que vinimos, al arque rostro, porque cuando el rostro está... ¡Está! ¡Está! Nadie me informe, la que sube elerqui de población, yo quisiera que para un hombre contigo, y piense tan feliz como yo. Yo... Soy la que soy, la que imponer la diente a 더 halt, y ma Does la vida yo le decos, que ya va a sabor y chomita. ¡Gracias! ¡Gracias!